Siete de la mañana con 30 minutos, 17 grados, ya estamos listos de este lado con toda la información del pronóstico del tiempo. Ya es fin de semana, tiene planes, vaya considerándolo que para el día de hoy, descartadas estas precipitaciones, domina el cielo soleado, 30 grados, esto a lo largo del norte, tiene planes al aire libre, puede lavar el coche, lavar su ropa con toda la confianza porque no hay precipitaciones para el día de hoy. Mientras tanto, en el sur y sureste, las precipitaciones estarán dominando esto asociado por este huracán llamado Rosling, que actualmente se encuentra a 250 kilómetros al suroeste de Manzanillo y vemos su trayectoria hacia el noroeste a 11 kilómetros con vientos de 195 y rachas de 230 kilómetros. Esperamos que en las próximas horas, este huracán actualmente está a una categoría 3, pero en las próximas horas se espera que se forme un huracán categoría 4, para el día de mañana regresa todavía a categoría 3. Por lo pronto, aquí en Monterrey la temperatura máxima es de 30 grados, cielo soleado, por la noche 25 grados, un ambiente muy agradable y pocas nubes. Este es el panorama para los próximos 5 días. Para el día de mañana domingo hay una probabilidad muy mínima de un 20%, 28 grados es la temperatura máxima. Para el lunes se mantiene en los 32, todavía vigente este 20%. En las precipitaciones, el martes un débil sistema frontal, pero no afectan mucho en el descenso. La temperatura es muy poco, 25 grados, viento fuerte para el miércoles y jueves, ya descartadas estas precipitaciones con un cielo soleado, de 27 a 29 grados la temperatura máxima. Este gran concierto es el pronóstico para el próximo 23 de octubre a las 8 de la noche, 24 grados, un ambiente muy agradable para disfrutar de este evento de cons a un ronces. El cambio de horario faltan solamente 8 días y es este próximo domingo 30 de octubre. Hay que retrasar la hora al reloj. Mientras tanto, aquí en el norte destaca el cielo soleado, temperaturas que van desde los 31 a los 32 grados. Mientras que en el sur también destacan este ambiente soleado sin precipitaciones. Para China 31, Cadereyta se mantiene en los 29, Santiago en los 30, 31 para Montemorelos. Y destacamos Doctora Arroyo con esos chubascos aislados y en los 26 grados se mantiene. También para Galeana se mantiene en los 26 grados. Para Sabinas Hidalgo 30 grados es la temperatura máxima. Cielo soleado, también descartadas estas precipitaciones. Esto también para el próximo domingo y lunes se mantiene con este ambiente caluroso. Para Linares 30 grados, cielo soleado. Para el domingo se mantienen las mismas condiciones y a partir del próximo lunes se abre una mínima probabilidad de un 20%. Y si hablamos de la fase lunar, les recuerdo que actualmente estamos en una luna menguante. Y el cambio es este próximo martes 25 de octubre a una luna nueva y es a las 5 horas con 48 minutos. Hasta aquí me despido con los detalles meteorológicos. Que tengan muy buenos días.